Yo te amé Me pido, me mata las comidas De empezar un nuevo siglo Distinto del que soñé Yo también, nací en el 53 Yo también, crecí con el Estrodey Como tú, sintiendo la sangre de ti Me abracé, sabiendo que iba a perder Siempre encuentras algo listo Que sabe lo que hay que hacer Que aprendió todo en los libros Que nunca salto sin ver Que te puedo decir que tú no hayas vivido Que te puedo contar que no hayas soñado Que te pueda decir que tú me hayas vivido Que te puedo contar que tú me hayas soñado Yo también me sigo en el fiesta entre él Y soñé lo mismo que suenas tú Como tú, no quiero mirar atrás Sé muy bien que puedo volver a besar Siempre tuve más amigos de los que pude contar Sé que hay varios malheridos que esperan una señal Que te puedo decir que tú me hayas vivido Que te puedo contar que tú me hayas soñado Que te puedo decir que tú me hayas vivido Que te puedo contar que tú me hayas soñado Que te puedo contar que tú me hayas vivido Que te puedo contar que tú me hayas vivido Que te puedo contar que tú me hayas soñado Que te puedo decir que tú me hayas vivido Que te puedo contar que tú me hayas soñado Que te puedo decir que tú me hayas vivido Que te puedo contar que tú me hayas vivido